...puedo querer al equipo y no arriesgó, se arriesgó hasta donde pudo, hasta donde pudo, hasta donde le dio el cuerpo. Walter Avilés fuera Lucho, dice Juan González, fuera Lucho, que se vaya a México. Me agrede Juan de Dios González González. No sé si lo bloqueamos o no lo bloqueamos, no, no, hay que bloquearlo, ¿verdad? No, no, déjalo, 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 está, está mal, está mal. No sirve para nada. Saludos para Oscar de León, saludos para, ojalá es un gran error haber corrido a Bucetilla Funes Mori, dice Juan Cardiel. Está mal de la cabeza en ese sentido, de ofender de esa forma, no, tú no puedes ofender así, Juan González. Me molesta mucho que ofenda a la gente, pero bueno, Dios te bendiga. Saludos a Roberto Pérez, que dice, ¿no quieres que también me vaya yo con Funes Mori? Profe y sus estadísticas que no sirven de nada, solo que Funes no anota en partidos importantes. A ver, mi querido Daniel Flores, a ver, mi querido Daniel Flores, el partido contra la América, marcaste en la ida y en la vuelta contra la América. Estamos hablando ahorita, porque Guiñán marcó un penal contra la América, digo, contra Chivas, ah, es que marcó un penal, Funes Mori marcó un gol de chilena contra la América, marcó en el Azteca en la ida y en la vuelta, anotó el gol del penal, y me dices que no anota en partidos importantes, anotó el último penal, el último jugador en movimiento contra la América, le ha ganado dos campeonatos ante la América, ante el más grande del país, y me dices que no aparece en partidos importantes. Pues ves el fútbol al revés, hermano, no sabes ver el fútbol, no aprendes a ver el fútbol, lo ves con los pies, la verdad, y la otra, le anotó gol a Liverpool, ¿de qué me estás hablando? Que no era un partido importante, los Tigres cuando se enfrentaron al Bayern Múnich con Guiñá, con Quiñones, no superaron el medio campo, Funes Mori le tiró gol a Liverpool, y no era un partido importante, ah, es que no ganaste, ah, bueno, pues es otra cosa, el tipo notó gol, porque nada más ven los goles, en la final regia le bajó de pechito para que llegara Dorland a meter el gol, sin Funes no cae el gol, pero bueno, está bien, ojalá que la directiva del Monterrey, y esto lo digo bien, ojalá que el moncho y mexicano lo venda, ojalá que lo venda, ojalá que se vaya, y ¿sabes qué? Cuando andé metiendo goles allá, me van a pedir disculpas, ah, el grucho tenía razón, nos equivocamos, ¿verdad? Sí, ah, sí. Van a ver que eso va a pasar, ojalá que me equivoque, y ojalá que yo sea el que diga, me callaron la boca, aquí está el campeonato, aquí está el campeonato, aquí está el campeonato. Ojalá, ojalá que pase eso, de verdad. Yo veo la cámara 2, estoy confundido, pero bueno, estoy confundido. Vamos al 692 a saludar al público, la gente sigue escribiendo fuera Lucho, lamentablemente. Adelante. Sí, bueno. Sí, bueno. No tengo mucho tiempo, pero fuera Lucho, me larga ese payaso. Ah, no puede ser. Sí, que se larguen. No, como que se larguen. Vamos a la siguiente línea, adelante. Buenas, Lucho. Sí, bueno. Hola, el Pino. Adelante. Espero que bloqueen al tipo que acaban de hablar, por favor. ¿Cómo, perdón? Espero que al tipo que acaban de hablar, por favor. A ver, casi no te escucho, a ver, ahí. ¿Ahí ya me escuchas? Sí. Espero que ya bloqueen al tipo que acaban de hablar, por favor. Al que elijo payaso. Mira, la ignorancia es atrevida. Y se están reventando a un tipo que me daba 150 goles. A lo mejor a mí que llevo más de 150 mil por amas, también me están reventando. Pues sí. Más de comentario. Yo creo que Mori se tiene, pero por el bien, porque así como lo revienta la gente, va a ser por él. Se quedó los mejores y se vaya, pero por el bien de Mori. Entonces, ¿tú apoyas a Funes? Así es. Soy tigre. Lo reconozco. Lo reconozco. Lo reconozco. Lo reconozco. Se le está cortando. Una lástima. Este, saludos a Maussan, que nos está escuchando. A Maussan, que es el de... No, 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 ese no, ese no. Él es el que va manejando con la doctora Espejel, que es una compañera de nosotros de las noches. La doctora Espejel, ahí están en Instagram, ahí van a acompañar a nosotros. Mi querido Benito y Parías y Celestino. Le mandamos un abrazo. Este, me está bancando. Me da vueltas. Este, saludos a la doctora Espejel, mañana, en la noche, mañana, no se pierdan las noches del fútbol. Este, las noches del fútbol, las noches del fútbol. Y saludos para Alan Soto, que también está escribiendo un mensaje, mi compañero de gimnasio también, en su momento. El gran Alan Soto. ¡Sí, no voy, ama! Y vamos a tener grandes historias ahí en el gimnasio. Y también me lo topé en el Estadio de Rayados hace poco. Le mandamos un saludo al buen Alan Soto. Bueno, también aquí a la gente que se reporta en el Instagram, para Renato Vargas, para Gabriela Hidalgo, Red Arte. Y a todo el público. Yo no quería hacer el programa hasta que Benito me obligó. Y bueno, me dijo, oye, ¿sabes qué? Hoy no viene Katy, ya había pedido la semana. Chitiba está enfermo, entonces no tienes opción. Se venía el debut de David Celestino, pero no quiso tirar el penal. Vamos con el público, adelante, lo escuchamos. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Hola, Lucho? ¿Hola, Antonio? Adelante, amigo. Hola, oye, Lucho, ¿por qué tienes con lo mismo de fones? ¿Por qué con lo mismo de qué? Pues ayer estaba ahí diciendo de que lloran de la fones y hoy de otra vez, hombre. ¿En qué sentido, amigo? No te entiendo, sé más claro. ¿Cómo te estoy diciendo? No, porque ya no nos queremos en el equipo y todo eso, y que está mal, y que no sé qué tanto. Pues es que está mal, o sea, ¿tú quieres que se vaya? Sí, ya necesitamos los cambios, ¿no? Entonces, ¿en qué entremos? A ver. A ver, dame nombres. No, pues tú, dame nombres, tú, tú eres el que lo quieres fuera, pues saca, dame nombres. Imagínate, llegas y tú dices, oye, ¿sabes qué? Tenemos que correr a David Celestino. ¿Por qué? Porque no estás subiendo el contenido que queremos. Y aquí entramos, ¿no? Pues no sé. Dame nombres. No, no, a ver, pues tienes que tener opciones. Si traes a jugadores así, ¿sabes qué? Marías tampoco tan... Bueno, dime. A ver, dime a quién. ¿Hay jugadores? Dime uno, dime uno mejor que Funes Mori. Rogelio es el mejor de la Liga MX. Es el mejor delantero. Bueno, entonces, que no contraten algo. Entonces, que le den un contrato de 20 años, de aquí hasta que ya no pueden... No, a ver, hermano, viene del mejor semestre. Viene del mejor torneo. Fue el mejor de promedio. No aparece ni Guiñac, no aparece ni Nico Ibañez. A ver, yo no te estoy aliento a decir.